Hola, bienvenida a Federico González, enorme analista político. Fede, querido, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. Bueno, bueno, gracias a vos por estar ahí. A ver, contame cómo ves esta semana y lo que pueda llegar a venir, ¿no? Por supuesto sigue todo muy caliente, el presidente sigue en su trinchera diciendo que va a vetar, por ejemplo, si llega a aparecer alguna clase de aumento a los jubilados, que uno entiende que, por supuesto, tiene que haber plata para brindarlo más allá de las necesidades y lo que es lógico, ¿no? Y justo, los jubilados necesitan un aumento claro. El tema es de dónde sacamos la plata, ¿no? Bien, antes de responderte, un comentario. No se escucha bien, se escucha bien. Bueno, 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 ahí te vamos a subir el... Bueno, igual te voy respondiendo. Mira, yo creo que el país está en una serie de temas. Y uno de los dilemas fundamentales, no el principal, como el dilema, es que no hay plata ni la hay por un lado, versus el dolor y el padecimiento y el sufrimiento social por otro lado. Y bueno, y ahí hay como una mirada de parte del gobierno de no hacerse cargo de la... Primero, de la evidencia de que existe ese dolor ciudadano. Segundo, de la magnitud. Y tercero, de que hay que hacer algo. Entonces, a usted parece que esa, como cuando dicen, eres la madre de todas las batallas, esa es la matriz del problema estructural. No voy a renunciar al equilibrio fiscal, porque si no hay plata no la vamos a inventar, porque si hiciéramos algo que contraríe esa norma, eso sería lo que nos llegó hasta acá. Y bueno, mientras tanto, yo creo que ese dolor social va aumentando en cantidad, va aumentando en intensidad, se extiende en el tiempo y además con una proyección de futuro muy negativa. Y bueno, me parece que es la pintura de un diálogo que no existe y un reconocimiento de que hay que hacer algo, sobre todo la porción de la ciudadanía que más está sufriendo el ajuste. Y bueno, no hay una reacción. Eso está claro que el gobierno no tiene una vocación de hacerse cargo de la problemática ciudadana. Federico González, ¿cómo te va? Raúl Vázquez Estelado, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Raúl? Muy bien, muy bien. Vos sabés que te escucho y uno empieza a entender en algunas cuestiones, viste que se lo criticaba en un principio a Milley, pero bueno, se escudaba también en un logro importante que uno no debería soslayar, que tiene que ver con la baja de la inflación, con la posibilidad de un futuro económico un poquito más coherente del que veníamos teniendo y demás, pero había una crítica de cierto economicismo en la mirada de Milley que hoy claramente está, o es mucho más preponderante que la mirada social. ¿La gente aguanta esto o no? Porque digo, al fin del día uno puede tener las cuestiones claras respecto de qué hacer con el déficit fiscal, pero tenemos 55% de pobreza, 25 millones de personas que no saben si van a comer mañana, ¿no? Y bueno, mirá, esa pregunta es una pregunta muy importante, si la gente aguanta, y yo creo que no tiene una respuesta clara, más allá del lugar común de, bueno, y va a llegar un momento en que no va a aguantar más, porque a mí me parece que esa pregunta ameritaría que uno la extienda un poco, porque es, ¿hasta cuándo la gente aguanta sin que sobreviva la protesta? ¿Hasta dónde la gente aguanta sin que se resienta su calidad de vida y lo ponga en una situación de vulnerabilidad respecto de desnutrición, enfermedades, no tratamiento de urgencias, y bueno, y de la muerte? Esta idea de que, bueno, si hubiera hambre, como se dice que hay, la gente, si no llegara a fin de mes, la gente se moriría en las casas, es que el problema es que para mí todo ese proceso es silencioso, entonces hay gente que no lo aguanta y se muere, vamos a decirlo sin enfermismo, pero no es que se muere hoy de hambre, es la merma de su calidad de vida que lo lleva a cada día estar en una situación peor, después uno puede decir, bueno, los indigentes que pasaron de 8 a creo que 18, para mí los indigentes no están en las marchas piqueteras, los indigentes ya están más allá de todo eso, los indigentes ya están caídos, entonces aguantan los indigentes, y bueno, ahí ya hasta te diría que es una respuesta salvajemente biológica, y sí, aguantan, la biología está preparada para aguantar muchas cosas, ahora podemos ser indiferentes a ese drama social de esa magnitud, y bueno, yo creo que no, y el gobierno, y ahí vuelvo a lo del economicismo, está pensando la cuestión en un ámbito economicista, y bueno, y desde esa lógica, esto parece que no tiene importancia, aunque son los efectos... Ahora, Federico, uno piensa... ...del camino que lleva hacia el bien, que además, y concluyo con esto, el dolor ciudadano es muy claro, después uno puede conjeturar, si es la herencia del gobierno anterior, hasta qué punto, en qué parlo, todo eso es conjeturable, ahora lo que el dolor es claro, ahora lo que no es claro, es que va a ser... Federico? Creo que... Sí, se nos cortó. Se nos cortó. Sí, se cortó. De retomar. Con Federico estamos volviendo a llamar. Bueno, nada, la mirada economicista de este gobierno, que más de una vez se ha planteado como crítica, y que, bueno, yo siento que está cada vez más latente, esa disyuntiva entre lo económico y la mirada más social, ¿no? De eso más o más... Es cierto que al país le han hecho daño en todo sentido. Claro, claro. Económico y no social. ¿Está Federico? Ahí lo tenemos. Federico. Sí, no sé hasta dónde se escuchó, porque se cortó. Sí, sí, no, no, se escuchó bien. Yo te estaba escuchando y quería reflexionar sobre... Claro, este país es muy paternalista a nivel político, ¿no? Siempre necesita algún líder que los conduzca. El problema es que hoy mirás para un lado y para el otro y no hay ninguna figura, sobre todo en el lado de la oposición, más allá de Cristina, pero Cristina, uno parece que está más para tener a los nietos que para otra cosa. No, no hay una figura clave que pueda conducir. Bueno, eso es cierto. Eso forma parte de... de la contingencia de esta realidad que estamos viviendo. Es decir, es decir, que no hay... digamos, no hay figuras en términos de liderazgos y no hay ideas. Es como que todo está gastado. Todo ya ha sido probado, o por lo menos hay un imaginario de que todos los actores políticos han fracasado o han fracasado sus ideologías, sus modelos de solución. y entonces, bueno, ahí esa es la otra arista del problema. Entonces ahí es... Y bueno, lo único que queda como todavía aprobar es Millet. Entonces, eso para mí en parte es lo que explica el nivel de adhesión que conserva. Porque yo creo que para la gente es bajarle internamente el pulgar a Millet porque me rindo ante las evidencias de que no estaría funcionando. También es como... Y bueno, y ahora que... Es el abismo, ¿no? Es el abismo. Y entonces, bueno, a mí me parece que ahí mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, uno se aferra a lo que... Digamos, a lo único que puede aferrarse. Entonces, Millet, para mí, es la única tabla de salvación. Es decir, que le vaya... Bien, a Millet es la única tabla de salvación. Ahora ahí hay otra. Otro dilema, otra paradoja. Esta es la última tabla de salvación. Pero ayer aparece y dice vengo como un topo a destruir el Estado. Y yo creo que ahí hay algo que es un desatino extraño en la sociedad. Que un presidente dice eso y es como que no pasa nada. Como que dice eso y lo dice... No es que es una figura. Lo dice en serio y lo que hace es consecuente con lo que dice. Y es como si no hubiese dicho nada. Como que nadie... Hemos naturalizado cosas terribles que está diciendo el presidente, ¿no? Sí, sí. Nos han vendido un relato... Bueno, nos vienen vendiendo relatos desde hace mucho. Pero viste que pareciera que el Estado es mala palabra. Cuando en realidad lo que debería ser mala palabra es un Estado mal administrado, un Estado gordo, un Estado pesado, un Estado casi muerto. Eso sí está mal. Pero de ahí a que la panacea sea que el Estado desaparezca, bueno, hay un trecho, ¿no? Pero por supuesto. Pero además si uno toma literalmente ¿qué es eso? Y bueno, es que esto va a ser tierra de nadie, va a ser la anarquía en serio, ¿no? No... ¿Qué...? Porque yo creo que ese es el problema de la naturalización de la literalidad de lo que se dice. ¿Qué significa eso? Que no va a haber sistema educativo, que no va a haber sistema judicial, que no va a haber fuerzas armadas. O sea, si uno toma literalmente eso, es que no... Es que va a ser la ley de la selva. Vamos a ir a la época del Farway. Estaba mirando los otros días la experiencia libertaria que hubo en ese pueblo en Estados Unidos que terminó horrible porque ahí no había estado. Literalmente no había estado. Y bueno, y era un caos. Entonces, a mí me parece que es como que es muy raro el momento, tanto a nivel económico como social, como a nivel de que todavía hay un público importante que festeja ese discurso tan extraño de Milley y lo festeja como si fuera algo digno de digamos de celebrar y yo te digo sinceramente estoy estoy anonadado ese es mi sentimiento ciudadano Federico compartimos compartimos ese sentimiento te mandamos un gran abrazo que tengas un excelente fin de semana igualmente gracias Federico González sea analista político